Hola, soy Rómulo Rollo, estoy en la galería Uberti Breine en donde se ha presentado Dargo Codeses, que es un trabajo que solo podía reunirse en Uberti Breine, ya que son tres libros. Está Death Moon, que recoge una historia de un amor imposible entre luna y marte, luego es Malefit Time, la protagonista es Luz. Y Codeses of Nibiru, que es una serie en la que fantaseo, es la parte individual mía, en la que fantaseo con el mundo, el universo de Nibiru, que es de donde salen todos los dioses alados de Malefit Time. Nibiru es un planeta que dicen que es de donde salen los alados y pertenece al sistema solar y cada 3.600 años rota al sistema solar. Bueno, pues con esa fantasía y ese juego me centré en hacer unas mujeres que fueran con elementos atemporales, pero que pueden recordar a elementos étnicos, elementos con el metal, y yo fantaseaba con unas diosas, le salen algunos cuernos, de alguna manera una mujer que viene de otro planeta. Todo eso pues está englobado en la exposición, hay formatos distintos, formatos muy grandes, formatos más pequeños, medios. Las técnicas, tanto Luis como yo usamos técnicas diferentes, aunque es verdad que usamos el óleo, pero las usamos de manera distinta. Los cuadros pues tienen sus pinceladas, su materia, el grafito, la tinta, el acrílico y el óleo. Bueno, eso es lo que engloba más bien todo. Estamos en un momento que creo que es bonito, en donde se está fusionando lo que es la pintura, la ilustración y el cómic, o por lo menos eso entiendo yo, que es un momento peculiar en la época, porque es verdad que a veces se hacen las separaciones tanto de pintura como de ilustración o hasta de cómic. Se hacen como si fueran como guetos o como especializaciones, o donde no reúnen esa fusión, que creo que sí que la pueden tener. Yo siempre, bueno, he visto desde crío la ilustración, los cómics, me ha gustado el cine, el cine fantástico, en donde claro, me ha influenciado totalmente. Entonces yo eso lo llevo, lo transporto también a la pintura, donde hay ferias de arte contemporáneo, que no era habitual, ni es habitual. Y yo creo que esa fusión cada vez se está haciendo más cercana entre estos dos mundos. Yo creo que Hubert y Greine, el tipo de galería, cómo engloba, cómo se cuelgan, cómo presenta la obra, a mí me viene a la cabeza como esas galerías pioneras donde están haciendo esta fusión. Entonces me parece un momento bonito en ese, en que decir, bueno, pues por qué no pueden cabalgar de la mano los dos artes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!